Saludos personas profesionales, administrativos, docentes y estudiantes de la UNED. A ustedes quiero hablarles. Hace cinco años se nos dijo que el camino a seguir era volver a creer. Hoy les digo que más que creer es tiempo de hacer. La UNED tiene una profunda crisis, pero esta crisis no es por el presupuesto. Esta crisis no es producida por funcionarios administrativos ni profesionales, mucho menos por nuestros tutores que tanto esfuerzo y empeño dan a nuestra universidad. Esta ha sido una crisis por falta de liderazgo estratégico, falta de visión de futuro y por una rezagada y desfasada gestión gerencial. La UNED de hoy no es la UNED de hace 40 años. Los líderes de las últimas tres décadas no han tenido la visión estratégica de hacer a esta universidad la mejor universidad de Costa Rica. Se han consumido en el día a día. En los últimos meses hemos visto cómo se pone en riesgo nuestra seguridad salarial y sencillamente la administración se ha sometido a la decisión de esperar meses para tener una propuesta salarial. No es posible que se esté gestionando nuestra seguridad salarial de esta manera. Ante esta circunstancia y otras de peso, he tomado la decisión de ser candidato a la rectoría por las siguientes razones. Quiero con la ayuda de todos ustedes llevar a la UNED a un nivel superior, con una transformación total en su gestión, pasando de una administración vertical, tradicional y concentrada a un liderazgo horizontal y participativo. Quiero democratizar la toma de decisiones y empoderar a los vicerrectores, a los directores de escuelas y jefaturas para que tomen decisiones sin depender siempre de la rectoría. Quiero empoderar a la asamblea universitaria representativa para que cumpla con su función como el órgano rector más importante en la UNED, porque es el paraguas que nos cubre a todos. Es tiempo de hacer y por esa razón me presento ante ustedes. Soy Greivin Villegas Barahona, nacido en Palmar Sur, junto al puente del río Térraba. Pasé mis primeros años entre bananales, comisariatos y empacadoras de banano, y en el año 69 emigramos a San José Ativás. Terminé mis estudios universitarios en la Universidad de Costa Rica, donde me gradué desde bachillerato hasta maestría en estadística, con especialidad en administración de negocios e investigación de mercado. Trabajé durante este tiempo en el Instituto Nacional de Seguros en la dirección actuarial como experto en técnica actuarial. Renuncié a esta institución para emprender como consultor nacional e internacional. En el 2010 conocí a la UNED y desde entonces su misión ha llenado mi corazón académico. La UNED me otorgó una beca para mis estudios doctorales en estadística finalizados en el 2018 en la Universidad de Salamanca, España. Mi experiencia como líder de equipos de trabajo, equipos de investigación al lado de personas funcionarias altamente eficientes, me da la capacidad profesional, académica y moral para presentarles con todo respeto mi plan de trabajo. No soy político, quiero ser rector para facilitar la realización de muchos proyectos que ustedes tienen para ser grande a esta universidad y que hasta ahora no ha sido posible. Juntos podemos hacerlo. Es tiempo de hacer y por ello les presento un plan de acción que fundamento en 11 pilares y 34 propuestas que harán una transformación gradual pero total en nuestra universidad. Los primeros tres se relacionan con la gestión universitaria, planificación institucional, financiera y administrativa. El primer pilar consiste en vincular todos los lineamientos de política institucional con el presupuesto de tal manera que podamos determinar quién y en qué se invierte para cumplir estos lineamientos. El segundo pilar se relaciona con la simplificación de trámites, la democratización de la toma de decisiones institucionales y la reducción de la dependencia que tienen los funcionarios del rector para la toma de decisiones. La UNED tiene más de 330 instrumentos legales, normativas, reglamentos y protocolos que nos limitan. Por eso estoy planteando una depuración y concordancia de la normativa institucional. El mayor cuello de botella para la toma de decisiones en la institución es el rector. Esto hay que cambiarlo. El tercer pilar hace referencia a que debemos actuar de manera responsable con el presupuesto institucional. A lo interno de la UNED debemos hacer una revisión exhaustiva de la distribución del presupuesto. Por ello planteo una propuesta de análisis de las más de 3 mil líneas de presupuesto que tiene la institución. La persona rectora tiene demasiado poder sobre el presupuesto. Esto debe cambiar. Por otro lado, debemos potenciar al máximo los ingresos de funde predio. Para ello propongo la revisión, modificación y ajustes de artículos de su reglamento para impactar en la economía de la UNED. Personas profesionales, administrativas y docentes es tiempo de hacer. La segunda área estratégica que presento en mi plan de trabajo se relaciona con el desarrollo del talento humano. El pilar 4 propone reconceptualizar el desarrollo y transformación del potencial del talento humano. Para mejorar las decisiones estratégicas en la dirección de recursos humanos. Pasar de oficina a dirección no debe ser un cambio de nombre solamente. Debe existir un cambio de mentalidad. Debemos de emigrar de jefes a líderes que potencien el desarrollo de los equipos. Queremos promover un clima organizacional caracterizado por un ambiente de confianza, colaboración, respeto, transparencia y empoderamiento de todas las personas funcionarias. Es tiempo de hacer. La tercera área estratégica se enfoca en la investigación universitaria. La UNED no va a crecer si no hay investigación. Solo el 3.7 por ciento del presupuesto institucional se ha dedicado a la investigación y el 90 por ciento de ese presupuesto es para salarios. No queda nada para investigar. La UNED debe invertir más y mi compromiso como rector es dotar más recursos para investigar. La cuarta área de transformación es la académica. Propongo a la comunidad académica, especialmente a las cuatro escuelas que me acompañan en esta transformación gradual y progresiva hacia un diseño curricular flexible bajo nuestro modelo pedagógico. Una modernización de nuestra oferta académica y así cumplir con el artículo 4 de la ley que nos crió el cual dicta y en la medida de lo posible el proceso formativo será individualizado. Es tiempo de hacer. El pilar 9 se relaciona con la vida estudiantil. Propongo acciones pertinentes e inmediatas para el desarrollo de los estudiantes y el movimiento estudiantil con el fin de impactar positivamente y favorecer el sentido de pertenencia en los estudiantes de nuestra UNED. Respecto de la extensión universitaria y vinculación territorial, con el pilar 10 quiero ver a la extensión universitaria de la mano de las sedes universitarias como generadoras del crecimiento institucional y su propio desarrollo económico, pero hay que dotarles de recursos e independencia. No podemos transformar una dirección en vicerrectoría con el mismo presupuesto. La administración dijo en el consejo universitario que la creación de esta no afectará el presupuesto, pero claro que debe afectarlo. Tiene que tener otra perspectiva, otra visión. Finalmente, el pilar 11 trata de la información e inteligencia artificial de todos los procesos de la UNED. Estoy seguro que el desarrollo tecnológico con la inteligencia artificial nos va a despojar de los trabajos operativos para que nuestros tutores y funcionarios administrativos puedan crear más valor humano con su trabajo para hacer crecer a la institución. Es tiempo de hacer. La toma de decisiones debe ser basada en la evidencia y los sistemas de información. No concibo cómo la UNED sea gestionado sin un sistema eficiente de información estadística. Por tal razón, debemos democratizar el acceso a los datos estadísticos y realizar una transformación estructural y funcional del CIAPDI. Personas profesionales, administrativas, tutores y tutoras, estudiantes, es nuestra responsabilidad moral cambiar de una administración vertical, tradicional y concentrada a un liderazgo humano, horizontal y democrático. Les pido con todo respeto que lean mi plan de trabajo. Gracias a su voto, haremos posible esta transformación. Muchas gracias.